¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la fecha de lanzamiento de Victoria 3, que no conocemos y bueno, tampoco sabemos cuándo pueden anunciarla, dado que Paradox tiene dos formas de anunciar el lanzamiento de sus productos, la fecha de lanzamiento de sus productos. La primera de ellas es a través de un evento especial. En los últimos años ha sido la convención que solían realizar cada año, que era la ParadoxCon, la PDXCon, como lo queréis llamar, o eventos digitales como el Paradox Insider, que tuvimos un par, si no me equivoco, el año pasado. De este momento no hay ninguno anunciado. Y esa es una de las principales formas con las que anuncian las fechas de lanzamiento, ¿vale? A través de eventos digitales de ese tipo, que ha sido bastante reducida, es decir, a través de este sistema habrán anunciado dos fechas de lanzamiento o una. Pero la forma normal de Paradox, de anunciar las fechas de lanzamiento de sus juegos, es un día random, un día cualquiera, pues de repente te lo anuncian, ¿vale? Es decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que igual mañana de repente vemos que la cuenta de Victoria 3 tuitea tal, sale tal día, ¿no? Sale tal día, con tal fecha, etc. Entonces, es un poco complicado saber cuándo darán la fecha de lanzamiento. Yo sinceramente esperaba que hubiera un evento de algún tipo por estas fechas. Estamos ya en abril, me parece un poco loco, pero es que ya bastante de tiempo ha anunciado el juego, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues de los diarios de desarrollo, ¿no? Yo dije que normalmente con unos 40 diarios de desarrollo, lo dije en numerosos vídeos, con 40 diarios de desarrollo aproximadamente, solía ser el juego, ¿vale? Y vamos a repasar los últimos juegos de Paradox, con cuántos diarios de desarrollo se han lanzado al mercado, para que os hagáis una idea. Como ya sabéis, en Victoria 3 la semana pasada salió el diario de desarrollo 41, hablando de las revoluciones. Esta semana saldrá el 42, que creo que habla de secesiones culturales, ¿vale? Entonces, no parece que vaya a anunciar próximamente la fecha de lanzamiento, ¿no? En fin, vamos allá. Con Crusader Kings 2 hubo literalmente 40 diarios de desarrollo, ¿vale? Los últimos fueron típicos de enseñar logros, un nuevo viaje comienza, ¿no? 40 diarios de desarrollo. Desde el primero, Herisborn, desde el primero hubo 40 diarios de desarrollo. Con Europa Universalis 4 hubo 45, ¿vale? Obviamente, algo que quiero destacar también, cuando sale el 40, o en este caso sale el 45, ya lleva tiempo anunciada la fecha de lanzamiento, ¿vale? No sabría decir cuánto tiempo en cada caso, pero en estos casos ya llevará mínimo unas semanas la fecha de lanzamiento. Y me acuerdo, por ejemplo, Crusader Kings 3, que la supimos unos 4 meses antes, la supimos rollo en marzo, abril, y salió el 1 de septiembre, ¿vale? Stellaris, yo creo que Stellaris es de los más cortos. Stellaris fueron 32 diarios de desarrollo, aquí donde lo veis, 32 diarios de desarrollo, ¿eh? También mi opinión, esto ya es un poco opinión mía, ¿vale? Respecto a los hechos y tal, Stellaris para mí salió muy vacío, en plan... Yo creo que es el juego que más en los huesos salió de los últimos de Paradox con Diferencia, cosa que han solucionado bastante en los últimos... Bueno, al menos con Crusader Kings 3 solucionaron bastante, de hecho que se sintiera vacío. En el lanzamiento, digo, ¿eh? Entonces, eso, 32 diarios de desarrollo. El caso más largo es Joy 4. Joy 4 fueron 59 diarios de desarrollo. Joy 4 también fue el juego que más tiempo les llevó desde el anuncio hasta el lanzamiento, y precisamente por eso hubo tantos diarios de desarrollo. Creo que también hubo algún parón. No sé decir exactamente cuándo, no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, ¿vale? Pero, como veis, fueron 60 diarios de desarrollo. Yo creo que es el más largo, ¿vale? Imperator Rome... Ahí va, esto no lo he preparado. Sí, Imperator Rome fueron 47, bastantes diarios de desarrollo también. Bueno, no voy a hablar del estado de Imperator Rome en el lanzamiento. Ya sabéis que fue muy criticado y, en mi opinión, con... Con... Con Tino, ¿no? Por así decirlo. En plan... Tuvo sus cosas. Y, finalmente, Crusader Kings 3, que fueron 40 clavados también, ¿no? 40 lo lanzaron y estos dos, pues, fue un poco del post-lanzamiento. Y, como digo, Victoria 3 llevamos 41 ya. Entonces, sabiendo que el límite histórico hasta el momento han sido 59, pues tenemos margen de unas 20 semanas más. ¿Dónde nos colocan 20 semanas? 20 semanas ya nos colocan a finales de año, yo creo. ¿Qué? Estamos... O sea, unas 4 semanas por mes. 20 entre 4. Sean 5 meses. Tengo que calcularlo, chicos. Eso nos colocaría en septiembre. Septiembre, relativamente tendría sentido, porque Crusader Kings 3 se lanzó a principios de septiembre, el día 1 de septiembre. Y no me parecería muy loco que lo lanzaran en septiembre, ¿vale? Septiembre-Octubre, algo así. Obviamente ya son muchos. Luego también hay que entender que no serían seguramente 60, porque en verano suelen hacer un parón, mínimo en el mes de julio, ¿vale? Y no tendrían tampoco por qué volver inmediatamente en agosto. Entonces probablemente nos podríamos ir octubre-noviembre, ¿vale? Todo esto entendiendo que saliera este año, etcétera, que es lo que suele ser, ¿vale? O sea, como digo, si nos ponemos a hablar de estándars, el estándar ya lo hemos pasado, ¿vale? La media de diarios de desarrollo de un juego de Paradox lo hemos pasado ya, ¿vale? Hay gente que está argumentando que los últimos diarios de desarrollo tienen menos chicha. Eso puede ser también, o sea, lo comenté el otro día en directo que, por ejemplo, el de las guerras del opio no dejaba de ser un poco diario de desarrollo. Hablándonos de el diario y del tema comercial, un poco. Las revoluciones no deja de ser un poco tema de los movimientos políticos, ¿vale? Obviamente dando más detalle, más información, etcétera. Y es cierto, obviamente, pues que se puede argumentar que están teniendo menos sustancia en los últimos diarios de desarrollo. Ahora bien, ¿y a dónde quiero llegar con todo esto? Algo que quiero dejar claro es que por mí que se tomen todo el tiempo que haga falta, ¿vale? El Victoria 3 quiero que sea un muy buen juego de lanzamiento. No quiero que pase lo que pasó con Imperator. A poder ser, si puede tener mucho contenido y mucha variedad de contenido para cada país, mejor todavía. Para que no pase un poco lo que pasa con Crusader Kings 3, que la diferenciación que podemos identificar entre distintas regiones para las que jugar no es muy grande. Estamos viendo cositas en ese aspecto que están bien, ¿no? Como los monumentos, estamos viendo cositas como algunos eventos y cadenas históricas, como la guerra de sucesión de Estados Unidos o como lo que estuvimos viendo en las guerras del opio. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, que se tomen todo el tiempo que haga falta, ¿vale? Solo quería poner un poco en perspectiva, pues con la información que tenemos, el juego, normalmente a estas alturas, ya se habría lanzado con lo que solía ser lo típico. Y la realidad es esa, que a día de hoy, pues no tenemos ni idea de cuándo se va a lanzar. Yo esperaría mínimo, o sea, poniéndonos en el peor de los casos, un lanzamiento a final de año en ese aspecto, septiembre, octubre, noviembre. Parecería un poco loco que se fuera más allá de septiembre, pero puede que suceda, ¿vale? Y que obviamente hay que tener en cuenta que cuantos más diarios de desarrollo estén sacando, no significa que, o sea, que igual se tiene que tomar el tiempo para hacerlo, ¿sabéis? En plan, que no es negativo en sí. Porque solo lanzas el juego una vez, ¿me explico? En plan, un juego solo se lanza una vez, luego puedes tener relanzamientos, puedes lanzar una 2.0, lo que quieras, tío, pero el juego solo se lanza una vez. Es cierto que los juegos de Paradox mejoran siempre, todos han mejorado mucho con el paso del tiempo, y obviamente con el lanzamiento de DLCs y de parches, pero eso, mejor no cagarla al principio, ¿no? No sé, poco más que decir, chicos, quería poner un poco de perspectiva y darle información que conocemos. Por supuesto, tener en cuenta lo que he dicho al principio del vídeo, puede que lo lancen en cualquier momento, ¿vale? Puede que anuncien la fecha de lanzamiento en cualquier momento, ¿vale? Yo si me enteré de cualquier cosa, obviamente, pues haré un vídeo diciéndolo o lo que sea, si por ejemplo Paradox dice... Yo estaría pendiente de este canal de Twitch el jueves a las 6 de la tarde, porque eso, por ejemplo, lo hicieron hace poco con la expansión del Overlord, del Stellaris. En plan, no dijeron en ningún sitio que fueran anunciar la expansión del Stellaris, no dijeron por ningún lado nada más allá de... Mira, para que os hagáis una idea, Stellaris lanza siempre los diarios de desarrollo los jueves a las 2, 2 y media de la tarde, ¿vale? Y luego nos habían dicho que iban a hacer un directo ese día, el jueves a las 6 de la tarde o a las 7 o algo así. Y ese día nos dicen, el diario de desarrollo se atrasa a las 6. Entonces yo ya dije, en plan, se viene algo, en plan, van a enseñar algo a las 6 de la tarde o algo así. Y yo ya dije, chicos, solamente van a anunciar la expansión de Stellaris el jueves a las 6 de la tarde, vamos a verlo. Y efectivamente abrí directo. Y lo anunciaron, ¿no? Y lo estuvimos viendo ahí la información, etc. Entonces, lo que se me ocurre que pueden hacer es eso. Yo lo que pensaba, ya desde enero, es que en algún momento iba a haber un Paradox Insider o algo en el que dirán la fecha de lanzamiento. O en el que conociéramos algo, al día de hoy pues no se sabe absolutamente nada, ¿no? Y para mí estamos en unas fechas en las que tiene sentido que pudiera haber algo así. Porque toca, por ejemplo, un flavor pack del Crusader Kings 3, el flavor pack que lanzaron, lo anunciaron y lo lanzaron en 3 días, una cosa así. De U4 tienen que anunciar algo también, de Joy 4 tienen que anunciar algo también. El tema también es que Stellaris están con Overlord, que lo anunciaron hace poco y se supone que va a salir en mayo. Entonces quizás hasta mayo no deberíamos esperar ningún tipo de anuncio, ningún tipo de evento, ni nada, ¿no? Que mayo es precisamente cuando pensábamos que iban a lanzar el juego pues ya desde el año pasado, ¿no? Pero bueno chicos, toca tener paciencia, seguir pendientes de los diarios de desarrollo y poquito más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.